Música Jorge Casares se llama el hombre que me refiero Y un mono muy agradable es un amigo sincero Para cantarle el corrido voy a quitarme el sombrero No es valiente ni dejado lo ha demostrado hasta ahora No le temía a las prisiones ni a la muerte tan traidora Es de los gallos que da mi naboto a Sonora Sus hermanos son muy firmes, son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse sabiendo de que se trata Humberto, Chu y José al parche nunca le sacan Música Casares nunca presume de la banda de muy hombre Porque ha conocido el hambre, ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben que no se le ha visto el cobre Música Cuenta con su hijo querido, por cierto que su tocayo Lo quiere más que a su vida, diálogo le dice gallo Dice Jorge a mi familia, yo solo muerto le fallo Música Jorge Casares les dice, hay que disfrutar la vida Que me toquen con la banda, canción sonora querida Y el corrido del coquillos y caminos de la vida Cazares ya se despide, ya se ve en su camioneta Bien vestido y de tejana, con su pistola vereta Porque se porta muy bien, lo cuidan y lo respetan Música Cazares ya se despide, ya se ve en su camioneta Música Música Música